Hola amigos, vean de esta manera como nos saludan los Toys, en donde Marquitos Toys nos enseñó que es lo que estaban haciendo, pero es que esos chavalones son unos loquillos porque andaban agarrando cura con el señor de los cocos, así que veamos la historia, que fue lo que le estuvieron diciendo. Es nomás, se ve bonito este hijo de la chingada, nos paramos a comprar un poquito con este viejo. ¿Me falta respeto al viejo? ¿Cómo, cómo, cómo? Señor me gustaría poner mis pantorrillas en sus hombros? ¿Quién? ¿Derrutado? El señor. No respeten al viejo. ¿Qué pasó? Donde los agarre con ese machete el amigo, a ver cómo los va a dejar. ¿Vean viejo? ¿Usted estaba morro como está la onda? Vamos, se aplaquea uno con otro que ya te va. Simón, sí, a huevo. Tiene un chingo de cigarro de chito, el vaso de muerto. Ah, cigarro de marihuana. Sí, fume. Fume, fume, hijo de la chinga. Y pues Marquito, ¿estoy escuchó lo que le estaban diciendo el gordo y hurtado al señor? Que hasta dijo que mejor se calmaran. Que respetaran al señor porque traía un machete. ¿Qué opinas tú de la cura que estaban agarrando con el señor? Que hasta el señor le entró a la cura que estaban haciendo los toys ahí. Dale like al video, te invito a comentar. Bye.